Muy buenas, Cazalobro o Cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver The Salem Swan. Primero que nada, muchísimas gracias a SelectaPlay y a Playstation Talent por facilitarnos un código y hacer posible este vídeo. Y ahora estamos con un platino de 1 hora y 45 minutos, 2 horas aproximadamente, si hacéis todo lo que pongo en el vídeo. ¿Vale? Básicamente, simplemente todo forma parte de la historia, menos algunos misceláneos como saltar a 100 metros de altura, darle a la campana grande y hacer 5 kilómetros en bicicleta. El resto hay que hacer un poquito de búsqueda, pero si hacéis bien el vídeo no vais a tener ningún tipo de problema. Ahora os dejamos con el vídeo y si os gusta darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.